Muy rapidito, porque muy rapidito, calidad buena. Lo pedía el míster y respondían los jugadores. Máxima intensidad en el entrenamiento previo a la vuelta de la Champions con José Mourinho y Rui Faría pidiendo rapidez y velocidad en la circulación del esférico. Esa intensidad la han captado los medios de comunicación que abarrotaban la zona de prensa en esta mañana previo al choque ante el CSK. Unos medios que no se han perdido la sonrisa de Pepe antes de empezar a trabajar o las bromas de Callejón con sus compañeros antes de comenzar el calentamiento. Último entrenamiento en el que los únicos que no han estado sobre el césped han sido Cuentrao y Di María. El resto, trabajo de preparación alterrando los ejercicios físicos haciendo hincapié en la explosividad con los estiramientos. Unos estiramientos donde José Mourinho ha querido acercarse a algunos de sus hombres, como a Cristiano Ronaldo, para charlar con él entre ejercicio y ejercicio. Ha sido de los pocos momentos de tranquilidad en un entrenamiento donde la intensidad ha sido la palabra más repetida. Una intensidad que seguro querrán poner los jugadores ante el CSK. Vuelve la Liga de Campeones al Santiago Bernabéu. Vuelta de octavos de final ante los rusos con un único objetivo. Conseguir estar en los cuartos de final. Viendo el trabajo en Valdebebas, no hay ninguna duda de que lo lograrán. ¡Vuelta de octavos de final! ¡Velocidad del balón! ¡Velocidad del balón! ¡Flex! ¡Calidad! ¡Médio! ¡Sentáculo! ¡Vá! ¡Flex! ¡Viene!